Es una campaña solidaria que estamos haciendo. De la casualidad que justo cuando venimos hoy a la plaza, como para dar a conocer un poco más esto, hace bastante frío. Y la idea, la idea en realidad empezó hace como un mes y medio más o menos, donde ya estuvimos trabajando con esto, que es una campaña solidaria. Una campaña solidaria que consiste en, bueno, nosotros de la Dirección General de la Juventud, nos vamos al barrio, hablamos con los vecinos y por ahí, si alguno tiene una ropa, una campera o inclusive una frazada que no usa más y que esté en buen estado, nosotros tomamos eso y después, obviamente, que se lo damos a quien más necesita y que sí le va a dar utilidad. Entonces, por eso se llama una prenda por una fruta. Porque decidimos, generalmente uno toma, digamos, la donación y se retira y nosotros queríamos tener una contraprestación, aunque sea simbólica, que por ahí no cuesta mucho y es entregar una fruta de estación a los vecinos que por ahí se copan y que de hecho son muy solidarios, ¿viste? Así que así nace esto y, bueno, tenemos un trabajo en conjunto con el PAS y con la subsecretaria Mirta Amarilla. Y desde el PAS tienen armado el ropero solidario. Entonces nuestra ropa va a parar a ese ropero y a partir de ahí un análisis que se hace en distintos barrios de la ciudad de Posada, digamos. ¿Cuánto tiempo van a estar acá en la Plaza 9 de Julio? Seguramente entre una y dos semanas y después quizá por ahí una vez por semana como para avisar, nosotros tenemos intenciones de ir a Itambémini. En Itambémini estuvimos solamente en el barrio Terraza, es gigante Itambémini. Entonces la idea es seguir recorriendo algunos barrios más, por ejemplo en una tarde, ahora entre semana. Así que que se preparen los vecinos, por favor, que seguramente vamos a andar por enfrente de sus casas aplaudiendo. Bueno, y otra de las cosas es, pusieron una oficina acá, comentanos cuál es el fin también de esta oficina, aparte de una prenda por una. Sí, ya que estábamos con nuestro trailer ahí, la idea es, bueno, se ve claramente que la gente necesita hacer trámite y se viene a los distintos bancos o a Casa de Gobierno o a Renta, que también está aquí cerca, o a la misma municipalidad. Y muchas veces es necesario una fotocopia del documento, bajarse un formulario a través de internet. Entonces en este trabajo en conjunto que hacemos con, bueno, con el PAS también, como siempre, bueno, con Casa de Gobierno también ahora, y nosotros de la Muni, con esa oficina lo que queremos es solucionarle al vecino al instante, que no se tenga que volver a su casa y volver mañana o en otro momento, porque por ahí nosotros una fotocopia podemos solucionar, un formulario desde internet podemos solucionar, una inscripción o pedir un turno vía online para el banco podemos hacerlo también de acá.